¿Qué es lo que se refirme? ¿Qué es lo que se refirme? Yo estoy aquí para defender los intereses del pueblo venezolano, no los intereses de la burguesía. Estoy aquí para cumplir con la constitución y para hacer que se cumpla. Y con las leyes que la república se viene dando de manera legítima. Ahí sale el presidente Fede Cámaras, balbuceando, como él anda siempre balbuceando. Creo que debería tomar un curso de oratoria en lugar, una misión Robinson, una cosa de estas, ¿no? ¿Eh? Pero bueno, él sigue desaforado. Se le brota aquí la cosa. Cuidado, caballero, no le vaya a dar una cosa médica, ¿no? Salud. Entiendo que el gobierno viola la constitución. Son ustedes los violadores de la constitución. Ah, no quieren reconocer las leyes. No, que si el presidente aprobó las leyes habilitantes el último día, tiene que decir que el último día puede ser el primer día, el segundo día, el tercer día o el último día. Yo tengo facultades y las ejerzo. Cualquier día. No, que la aprobó de noche, que tiene que ver que sea de noche, pues. No, que estaba lloviendo. Lo que pasa, ¿saben lo que pasa? Esa burguesía, esa aristocracia, era la que hacía aquí las leyes. Cuando aquí el presidente, los presidentes que pasaron, los congresos que pasaron, los poderes judiciales que pasaron, todos estaban subordinados a la burguesía criolla y al imperio norteamericano. Ahora no. Ahora Venezuela tiene un gobierno que solo obedece la constitución, las leyes y obedece los mandatos del pueblo. No los mandatos de la oligarquía venezolana ni de la burguesía apátrida. Eso debe quedar claro. Ah, que diálogo, sí. En el marco de la constitución. En el marco de las leyes. Saludo a los empresarios de Guayana. Ahí estaba Andán, por ejemplo. Bueno, por ahí está el presidente Fede Cámaras, Bolívar, Tenén, Torre Alba. Bueno, vamos a conversar, a dialogar y a trabajar juntos, pues. Trabajar juntos, pero ustedes tienen que comenzar reconociendo que aquí hay una constitución, que aquí hay unas leyes, que aquí hay un jefe de Estado, un jefe de gobierno, unos gobernadores, unos alcaldes, unas autoridades. Y un pueblo.